hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal hoy nos vemos en geometry darkness en el día de hoy podríamos arrancar jugando primer nivel a ver miren que se está poniendo un poquito despacito esto no sé si haremos un gameplay completo no sé si haremos un gameplay no sé si está para un gameplay hoy porque ya estamos jugando el primer nivel y mira no sé qué vas a decir pero bueno se pone inverso a ver la nave tiene más estabilidad o no sé qué porque cada día con un juego con ustedes este juego me inquieto porque lo veo lo veo tan estable así a ver la musiquita se está atrasando se atrasa la musiquita no pasa nada a ver sigue ahí a ver ahí está perfecto le doy su dinero mira la hora se pone volteada no benjamín calmante jesús de nazaret la bola se puso volteada y no sé qué hice cuando mis nervios ya me no estuvo cerca perdí no saben cómo decírmelo así que tratemos de intentar de nuevo pero con cuidado sin que los nervios nos tengan cerca a ver sigue teniendo sigue teniendo más estabilidad sigue teniendo más estabilidad la 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 nave porque cada día que juego con ustedes la veo así siempre así lo bueno baja un poquito más la la gravedad baja un poco más pero bueno esta parte no hay ningún robot a ver vamos a volver a la parte de satánica de la bola la ola también tiene más estabilidad bueno la ola tiene más estabilidad hay que saltar estos trampolines bueno cuando salta los trampolines esos amarillos tienen un poco más tienen un poco más de estabilidad como el juego original que tengo tiene más estabilidad pero bueno no lo quiero volver a decir igual se todo a ver la musiquita ya se fue podemos seguir podemos seguir andando sin interrupciones ton toin ahí está los datos al inverso lo pusimos normal ahora y de vivir ahí está perfecto no sé por qué este de tim de tim ahí está pasamos al siguiente nivel ahora Ahora vamos a jugar el de El demon con la cara del diablo Vamos a jugar este Como el que jugamos en el anterior video Cada día me sor... Me sor... No, no, tendrá que intentar de nudo No sé por qué salté ahí No sé por qué salté Bueno, la próxima vez si quieren Vamos a hacer clases de zoom Una clasecita de zoom Bueno, porque... Porque a veces muchos me dicen Eh, amigo, un día puedes hacer clases de zoom Y yo les contestaría Bueno, dale, no hay ningún problema Si haría un montón de clases Pero si a ustedes no les molesta Bueno, muchos a veces me dicen Que haga una video reacción A veces me dicen Que haga una video reacción Pero bueno Si quieren algún día la puedo hacer la video reacción Ahí está Volvimos a la normalidad Perdón, ya volvimos a la... Ya volvimos a la normalidad Perfecto A la bola Siempre la veo tan estable Igual me encantan las modalidades que tiene A ver Se nos pone volteado otra vez Ahí está Perfecto Ahí se nos pone desvolteado Se nos pone normal Se nos pone normal Y ya volvimos otra vez a la... A la normalidad Perdón, eh Es que se me... Se me... Se me lengua la traba a veces Por eso hablo tan mal Se me queda trabado la lengua A ver Ahí está Perfecto Saltamos Saltamos Y ahí no te... No te hubimos ningún tipo de problemas Si quieren pasamos con el siguiente nivel Ahora vamos a jugar este nivel Que es el único que me ayuda a tener un poquito más fuerza Y un poquito más de esfuerzo Aunque esta musiquita se llama Medusa de... De F777 Es... Es tan linda esta musiquita Medusa Me encanta porque me encanta que los acuerdos Los acordes tengan un poquito más de tono Igual lo pusieron con un poquito más de tono Igual me encanta A ver Ahí está Con la nave le voy a dar un poquito más de su... Estabilidad A ver Ahí está Perfecto Ahí está Yo he hecho dinero Uy, Dios mío El UFO El UFO también tiene más... Tiene más estabilidad ¿Por qué? Siempre lo manejo así Tiene más estabilidad de UFO Ahí está Que tan bien lo hice Como otras personas Ahí está Perfecto Se atrasó la musiquita Ahí está Perfecto Ahora se nos va a poner un poquito rápido el ritmito El ritmito se nos va a poner un poquito más rápido Bueno, nos va a cambiar un poco más rápido el ritmo Pero a ver Mira, la onda tiene más estabilidad también Tiene más estabilidad la onda La hormiga La hormiga también tiene más estabilidad Porque la verdad no entiendo por qué lo veo tan así ¡No! ¡No! ¡Benjamín! ¡Calmante! ¡Calmante! ¡Calmante, por favor! Muy bien Ya saltamos de nivel Vamos a jugar el Deception Deception Mira que se nos va a poner un poquito más rápido el ritmo ¡No! Cuando me Cuando me Cuando me lleva tan rápido Esto no entiendo por qué Empieza a perder cada vez que me guía un poquito más rápido A ver Lo vamos a ganar sin ningún tipo de problemas A ver Por el amor de Jesús Esto me lleva tan rápido ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Gente! ¡No! ¡No! ¿Por qué tengo que perder? Bueno gente Es así el jueguito Porque el tema son tus nervios Que te hacen desapurar tanto O sea que tus nervios Se acomodan a lo rápido Significa que ese sea el problema Porque también el tema es concentrarse Para que el mundo sea fácil No sea tan difícil la dificultad Y este nivel es un poquito difícil De jugarlo Ahí está Voy a manejar la bomba Ahí está Le doy su dinero ¿Qué tan difícil no me sale esa parte? ¡No! ¡Ay! ¡No! Pero por el amor de Jesús de Nazaret No estoy insultando Bueno Alguien me comentará seguro que en este video A ver A ver Cuando aún lo suba Alguien me comentará ¡Uy! ¡Uy! Casi perdí ahí A ver Vamos a intentar de nuevo Con todo lo que estuvimos haciendo Ahí está Se nos puso pequeño Esto Es pequeñito Mira Mira Se pone un poco despacio esto Uno Dos Tres Lo hice ¡Uy! Pero casi perdía Cuando lo hice Lo hice ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! Dios mío Gente Ya quiero cortar este video Porque la verdad Que me estoy cansando De perder Igual me pone Nos aburre a todos Perder Pero yo sé Que le habré creado el juego Ya sé Que lo creó Raptogames Y BookDark Ah Ya sé Porque Hice una copia Porque no le gustó Al creador Ahí está Perfecto Subimos Eso le puso Pequenito El ritmo ¿Qué pasa? ¿Qué me está tocando La puerta? No sé Que me estaba tocando La puerta aquí Porque ¡No! 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 No Por el amor De Jesús De Nazaret Nunca más Vuelvamos a jugar Este nivel Pero bueno Gente Como me cansé Hasta aquí Ha llegado el video De hoy Si quieren La próxima vez Vamos a jugar Este jueguito Vamos a seguir Jugándolo seguido Pero Sin perder Ahí está La próxima vez Nos encontramos Nos estaremos Hablando Seguro ¿No? Ah bueno Nos estaremos Encontrando mañana ¿No? Chau Así que chau ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?